Hola amigos, hoy vamos a hacer menestra de verduras, una receta muy sana y muy fácil de hacer. Empezamos con los ingredientes, vamos a necesitar sal, aceite de oliva, tres dientes de ajo picados y media cebolla picada, guisantes, el zumo de medio limón, brócoli, coliflor y zanahoria, una pechuga de pollo cortada a tacos, bien, pues todos estos ingredientes los pondremos en una olla con agua a hervir durante una hora, después de una hora, este es el resultado, ya está listo para comer, bien amigos, espero que os haya gustado, compartir, darle a me gusta y suscribiros al canal, nos vemos en otro vídeo, hasta luego. !!!! . . . . . . . Gracias por ver el video.